Se procedió a la votación con los siguientes resultados. Daniel Álvarez, 25 votos, un año como segundo subvencio. Santiago García, 58 votos, 3 años. Américo Romero, 8 votos, no salió el éxito. Isaac Vallejo, 28 votos, 2 años. Américo Santana, 24 votos. Juan Antonio Rosario, 74 votos, 3 años. Johnny Rosario, 5 votos. Alfredo Muñoz, 32 votos, 2 años. Samuel Trinidad, 27 votos. El decreto requiere que se diga una persona por 2 años y una por 3 años, porque quiera el señor Manuel Espinal por 1 año. Se hará 5 propuestas para votar por 2 personas. Las propuestas son como siglos. Consejunta a Alejandro Reyes. Luis Calalcán, la propone al señor Antonio Santana Fajardo. Consejunta a Isaac Vallejo. Andricio Peña, la propone a María Gutiérrez. Consejunta a Enrique Piesto, en la nueva sala, que se hace necesario y toma parte de la Comisión Regional de la Secretaría de Educación. José Castro presenta la propuesta. La misma fue presentada por la señora Camila Ramos y otros delegados y aprobada unanimidad. Luego se le pidió a la sala que hagan 3 propuestas para los demás integrantes. El delegado de eso es Montana, de su punto 7, el doctor presionado y aprobado por la sala. Se dio la juramentación de todas las personas elegidas. Ha sido una vez más por el apoyo incondicional que nos dieron los socios, directivos, empleados, suplidores y la Comunidad General. En las acciones que por circunstancia del destino nos fuimos obligados a aplicar junto al Consejo de Administración. Como resultado de los desatinos de quienes dirigen el cooperativismo dominicano, es evidente que sin ese interés de todos ustedes hubiese sido imposible sortear con éxito las embestidas irracionales del presidente administrador del IRECO. Licenciado Pedro Torporán, y de una parte apreciable de quienes dirigen la cúpula del llamado Movimiento Cooperativo Dominicano. He escurriado si en los historios del cooperativismo nacional en parte de ocasiones se había presentado una situación de tanta irracionalidad de las actualidades contra una entidad cooperativa que se maneja apegada a la ley, los estatutos y a sus procedimientos internos como lo hace cooperativa. Gracias por ver el video.